Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo saber con qué correo registré en Facebook mi cuenta. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema, por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Sabemos lo cómodo que es dejar tu cuenta de Facebook abierta, pero precisamente por esto muchas veces se nos olvida cuál es nuestro correo cuando tratamos de iniciar sesión en otros dispositivos. Por eso te enseñaré cómo averiguar el correo con que has iniciado sesión por si acaso se te llega a olvidar. Lo puedes hacer ya sea en el móvil o en la PC. Si lo vas a hacer en la computadora, vas a ubicarte en el inicio de Facebook. Vas a presionar en la flechita que está al lado de las notificaciones y entras en Configuración y Privacidad. Seguidamente, escoges la opción de Configuración General de la Cuenta e inmediatamente aparecerán tus datos, tanto el nombre como el nombre de usuario, contacto principal y contacto de la cuenta publicitaria. Allí verás los datos de tu correo. Y eso es todo. Si lo vas a hacer desde el móvil, es más sencillo aún. Teniendo la sesión iniciada, vas a presionar en las tres rayas en la parte superior derecha. Seguidamente, presionas en el ícono de engranaje que está en la parte superior derecha. Ahora puedes seleccionar Información Personal de la Cuenta. Te mostrará tu información personal como el nombre, información de contacto, confirmación de identidad y propiedad y control de la cuenta. Si presionas en Información de contacto, verás los números de teléfonos, pero también el correo electrónico. Si se te llega a olvidar tu correo y tu cuenta de Facebook está cerrada, serás más difícil recordar. Una de las opciones más sencillas es revisando si la página guarda o el correo. Solo debes estar en la página oficial de Facebook y presiona donde se coloca el correo electrónico. Como verás, se expande una lista de los correos que se han abierto en esta PC. Tienes que ver si el tuyo sale en esta lista. Otra cosa que puedes hacer es recuperarla con el móvil. Solo presionas en Se me ha olvidado la contraseña y te enviará a otro panel. Aquí puedes introducir el número del móvil y seguir los pasos para recuperarla. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.